Rosalía y el rapero Travis Scott estrenaron su nuevo tema en colaboración TKN, mismo que se volvió tendencia en YouTube por el lanzamiento de su video oficial, además de las descargas en Spotify que alcanzaron los 4 millones en menos de 24 horas. TKN, que de acuerdo a ambos artistas hace referencia a la confianza real que solo se gana con el silencio, es el tercer sencillo lanzado por la cantante española tras, juro que, en enero, y dolerme en el mes de marzo. El video fue grabado en la ciudad de Los Ángeles antes de la crisis sanitaria causada por el coronavirus y cuenta con la producción del sello discográfico Canadá en Barcelona. Dana Paola se ha mantenido muy activa durante este periodo de confinamiento, y es que la cantante de 24 años no solo se conformó en lanzar Contigo, sino que estrenó su nuevo sencillo Sola. El estreno de Sola llega acompañado de un singular video oficial, mismo que se convierte en el primer videoclip grabado en su totalidad desde casa y con el nuevo teléfono móvil Galaxy S20 Ultra, así logrando captar la esencia de la letra y la gran producción detrás de este lanzamiento. El festival de cine en línea We Are One A Global Film Festival continuó con su programación hasta el 7 de junio a través de YouTube. Se trata de una muestra gratuita de más de 100 películas, entre cortos y largometrajes tanto documentales como de ficción, webseries, producciones en la realidad virtual y eventos musicales en vivo. La programación incluye 13 estrenos mundiales y 31 estrenos en línea, además de distintas charlas magistrales con Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Bon Joon Ho, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Diego Luna, entre otros. Y si bien todas las actividades del festival son gratuitas, el evento también tiene un objetivo solidario. Por lo tanto, se reciben donaciones para organizaciones como la OMS, la UNICEF, ACNUR, Save the Children y Médicos sin Fronteras en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El renombrado director de cine Martin Scorsese decidió documentar su rutina en casa durante esta crisis sanitaria. Desde Nueva York, el director de El Irlandés retrató lo que el encierro significó en su vida en un cortometraje para la cadena BBC. En esta pieza grabada con celular en la que intervino el director Lee Daniels, también habla sobre los cierres de los cines y la oportunidad que podría generar en la creatividad del encierro. Amazon Prime suma a su catálogo Avengers Age of Ultron, donde el destino del planeta pende de un hilo cuando Tony Stark intenta hacer funcionar un inactivo programa para mantener la paz. Las cosas no salen nada bien y los héroes más poderosos, incluyendo Iron Man, Capitán América, la viuda negra, Thor, el increíble Hulk y Ojo de Halcón, se ven enfrentados en la prueba definitiva. Cuando el villano Ultron aparece, es tarea de los Vengadores el detenerle antes de que lleve a cabo sus terribles planes para el mundo. La primera temporada de The Titan Games, organizado por Dwayne Johnson, ya está disponible en Netflix. Para aquellos que no lo saben, La Roca es el anfitrión de Titan Games, un formato que pone al límite la fuerza física y el poder mental. En este encuentro, cuatro hombres y cuatro mujeres descritos como personas comunes y corrientes, pero con aptitudes físicas que sobrepasan a cualquier otro mortal, chocan en series de eliminación hasta que solo queda uno de cada género y compiten por el preciado título de Titan. Fuller House o 3x3, la secuela de la recordada sitcom de los años 90, regresó a la pantalla chica gracias a Netflix. En esta ocasión tendrá una quinta y última temporada en la plataforma. La serie creada por Jeff Franklin se basa en la reciente viuda DJ Tanner Fuller, que actualmente es una veterinaria y madre de tres hijos. Después de que su marido Tommy falleciera trabajando en la extinción de un incendio, DJ acepta la ayuda de su hermana Stephanie y de su mejor amiga Kimmy, quienes la ayudarán a criar a sus hijos. La quinta y última temporada dará la bienvenida a varios personajes queridos de Full House, incluidos Bob Saget como Danny Tanner, Dave Collier como Joey Gladstone y John Stamos como Jesse Katzopolis. HBO incluyó en sus filas la primera temporada de la serie animada DC Superhero Girls, que gira en torno a las aventuras de Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Satana y Jessica Cruz. Estas heroínas se encuentran en edad escolar y son estudiantes de Metropolis High School, donde las adolescentes luchan contra los supervillanos de su edad y además deben hacer frente a los desafíos de cualquier joven al estar en la escuela preparatoria. Y por si fuera poco, las jóvenes heroínas tienen que pelear para salvar el mundo a la vez que crecen. El momento más esperado del año ha llegado para los amantes de los videojuegos, pues Sony anunció que el próximo 4 de junio desarrollará un evento digital en el que exhibirá juegos para su consola PlayStation 5 de próxima generación. En este evento también compartirán especificaciones técnicas de la consola y mostrarán el nuevo control inalámbrico DualSense. Sony explicó que están enfocados en demostrar el potencial del hardware cuyo SSD y sistemas de memoria prometen ser un cambio de juego para la industria de las consolas. La compañía también anticipó que este evento de presentación de la PlayStation 5 durará un poco más de una hora y por primera vez se realizará totalmente en streaming para todo el mundo a la vez. Animal Crossing New Horizons ya tiene disponible un nuevo evento temporal. Se trata de la temporada de bodas que se celebrará durante todo el mes de junio. A este juego al fin regresa la simpática pareja formada por Al y Paka, quienes traen entre otras cosas nuevos objetos exclusivos de temática nupcial. La actividad principal del evento consiste en ayudarlos a realizar sesiones fotográficas para celebrar su boda. De esta manera el jugador puede realizar una sesión de fotos temática cada nuevo día y obtener recompensas. Entre los primeros se encuentran nuevos objetos exclusivos de estilo nupcial y ganar nuevas monedas del evento llamadas joyas amorosas. La producción de la adaptación a la pantalla grande del videojuego Borderlands de Ellie Roth anunció que las dos veces ganadora del Oscar, Cate Blanchett, se unirá al reparto. Ella interpretará a Lilith, uno de los cuatro personajes del juego original y que se ha mantenido como un personaje secundario en la franquicia desde entonces. En el universo del videojuego, Lilith es una de las seis sirenas, un grupo de mujeres con poderes increíbles. Se espera que la película de Borderlands comience a filmarse en algún punto de este año. Por ahora no hay más detalles sobre el resto del elenco o la trama.